Música Señorita Ruth, ¿cómo está? Bien Bueno, escuchando el diagnóstico de este papi Sí, de momento Diagnóstico previo, ¿verdad? Sí Ya le realizaron la ultrasonografía La ultrasonografía de próstata Y aquí para explicarle está el Dr. Bioso nuevamente con ustedes Bueno, aquí prácticamente como les explicaba En el caso de él Don Joaquín Es de Don Joaquín Es un caso en que hay que ponerle mucha atención Porque tiene dos complicaciones Una es la de la próstata Y la otra Que la tiene bastante inflamada, dice, ¿verdad? Que la tiene, sí, en grado 3 Y el que es más apremiante En este caso yo creo que es lo que más le incomoda a él Que es una situación que se conoce como hernia inguina escrotal Que parte de las asas intestinales, de la pared abdominal Se le han ido a través de los anillos inguinales Y se le han trasladado a nivel de testículos Sí Entonces prácticamente eso es lo que tendríamos que trabajar con él ahorita Habría que referirlo en el caso de él a un hospital nacional Para que le puedan dar el seguimiento Obviamente no es que lo vayan a operar el día de mañana, ¿verdad? Sí, claro Pero hay que adelantar para que él pueda pasar a la consulta externa con el cirujano Para que él pueda poco a poco ir viendo Que tienen que ir a hacer todos sus chequeos, ¿verdad? Colesterol, triglicéridos, hemograma Tiene que tener una evaluación cardiovascular Porque ya es un adulto mayor Y así ya el aval, el anestesiólogo, el cirujano y todos Rápido podrían pasar a la sala Porque lo de él sigue un poco Urgente Urgente, ¿verdad? No nos podemos dilatar en ese aspecto Y con respecto a la prostata Vamos a esperar lo del antígeno Prostático Para poderle dar Un panorama general Para que la pueda ver también el urologo En este caso sería también en el hospital Sí, sí, claro Porque la hernia prácticamente la vería el cirujano Pero la próstata es El urologo Es su especialidad de urología Sí Por lo que tendríamos que mandar Y lo que nos decía a ustedes Que la hernia es la que le está causando a él el dolor Que dice que a veces Sí, el dolor que él siente que me incomoda Y que siente que le duelen las Esto de la de su área genital Y que lo hace Y el estómago La parte baja Que le duele el estómago Sí Es por la hernia, ¿verdad? Porque es extremadamente grande No sé cómo ha podido estar Tanto tiempo Con una hernia De esa índole Así que Él sería candidato a cirugía Lo mejor que es posible Sí Pero lo que nos decía usted Que nos consuela un poco Es que va a ser una anestesia No total Sí Normalmente El médico cuando lo vea Él va a evaluar En primer lugar La condición La edad Sí, claro Hay que ver si no está desnutrido Porque aunque lo veamos bien Pero podemos tener anemia Y ya por la edad de él Ya de esos 30 años por arriba Se le practica anestesia raquídea ¿Verdad? O sea De la cadera hacia abajo Sí Que sería la cirugía Que le practicarían No sería anestesia total ¿Verdad? Para minimizar los riesgos Sí Pero ahí tendría que evaluar Tanto el anestesiólogo Porque esa hernia Un poco más Va a trabajar bastante rato Sí Y es una hernia bilateral O sea Es de ambos lados ¿Ambos lados? O sea Que es bastante grande Sí En grande Así es que de momento Me preocupaba La veo Tan contenta que venía No Me preocupaba bastante Por lo que dice De la hernia Sí Pero Así igual como él decía Si la operación Se iba a someter a eso La idea es que mejore Que ya no sufra tanto Los dolores Y que pueda descansar Un poco mejor también Sí Porque dice que 70 veces En la noche al baño O sea Es mucho Sí Es mucho Pero aparte de eso Hay una enfermedad Que se llama La diabetes ¿Verdad? Que origina La nituria ¿Verdad? Que es la una era constante Y rutinaria Durante la noche ¿Verdad? Todos esos estudios Se los van a hacer a él ¿Verdad? Previo a la una cirugía Es que yo no veo A veces que Si son Diez minutos Que me acuestan La cara Que me acuerde De ser bien Sí Sí Como les digo Obviamente Habría que evaluar Todo eso Sí Sí Claro Habría que hacer Todos esos estudios Para ver Que podemos Pero estos estudios Se los estarían Practicando En el hospital ¿Verdad? Ya en el hospital San Rafael Sí No crean Que lo van a hacer De la noche A la mañana Posiblemente Este año No se pueda aplicar Porque como ya estamos A fin de año ¿Verdad? Sí Ya los cupos En el quirófano Y las Las espera Ya están Y las cita Ya están Tadas Ajá Pero sí Sería muy bueno Para adelantarnos Para el próximo En el 20 ¿Verdad? Tal vez Para que salga La generación ¿Cuál está Con ti? Mire Este Mucho depende Del lugar Mucho depende Del cirujano Del lugar Donde se vaya a ser Normalmente Cuando es unilateral Anda como Por los 1800 2700 dólares ¿Verdad? Ahí bien Podríamos decir Que serían Unos 3000 dólares Por la Por la Por la Por la cirugía ¿De la iglesia Y de la próstata? Sí No de la próstata Sino que solo la hernia No solo la hernia Sí La cosa sería Posiblemente Él se mantenga Solo con tratamiento Por eso hay que ver El antígeno prostático Sí Y solo se tenga Solo con tratamiento En los hospitales nacionales Hay tratamiento Pero no tienes que perder La cita Una vez Él ya esté Enrolado Que los temenólogos Especialistas No perderle una cita ¿Verdad? Porque ahí es donde Se les entreguen Medicamentos Pero de momento Con la referencia Si nos podría ayudar Usted Doctor Dándole la referencia Para explicar Si Vamos a trabajar Eso ahorita Vale Así es Que primero Dios Mucho se la dejó crecer Y la pasada Que le hicieron La ultra Que dice usted Como dos años No le salió nada de eso No solo le dijo El hombre Que como La chibola La tenía Aquí ¿Verdad? Arriba Aquí la tenía Ajá Aquí tenía Y entonces Él le dijo Que no era del hígado No que quizás Era de la próstata Porque ahí tengo yo Ese examen De verdad Sí Es que las hernias Se pueden mover Se pueden mover No 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 se pueden mover Sino que posiblemente Sentía el dolor Arriba Ajá Pero una vez Sede El anillo inguinal Es cuando ya se Que es la protrusión Y que sale En la estructura Pero como ella dice Que tenía la chibola Arriba ¿Será que se le movió? Sí, se la miraban Sí, sería de ver Ajá ¿Por qué no le dijeron Nada de eso? De la hernia No Solo le dijeron Que tenía que hacer El examen De la próstata Pero Por el resto Sí, sí Sí, transrectal Ajá Eso le dijeron Porque eso Era lo que quizás Le estaba afectando a él Ajá Solo eso Y ayer No le dijeron Nada más Nada más Sí Pero ha pasado Dos años Ya no No Para el dolor Que me agarra Lo que hago Es tomar unas pastillas Y se me calma Pero ¿Qué es todo? ¿Pero será que le funciona El tipo de medicamento Doctor? Porque yo le pregunté Que toma para el dolor Dice que Anadent Es que la Anadent Es una marca Ajá Pero la Anadent Es el niclofenato Ah, ok Ok, por eso Ya me extrañaba Yo dije yo Para buenas tomas ¿No? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Es para Sí, o sea Se utiliza para las muelas Pero Esa es una marca Ah, ya, ya Es como decir Panadol Ah, ok Ah, bueno Sí, sí Porque incluso Ese día Que le llegué a esa urca Me dejaron Le dejaron un medicamento Era el de Una caja de pastillas Que valía casi 50 dólares Sí A nano Que llamaba Pero que era Tipo vitaminada Y para que le bajara La inflamación a él Pero si le hizo efecto Sí Mejoró Le cayó muy bien Pero no está preocupado Don Joaquín No está preocupado ¿Cómo no? Porque Directamente No, pero ¿sabes qué? La ventaja es que Si no es la próstata Que le está dando los dolores Y todo eso Tal vez no sea el cáncer Lo que le está provocando los dolores Sino que una hernia Y al operar una hernia Ya va a estar bien Ya va a estar Como nuevo Sí Nuevecito Va a quedar Va a quedar nuevecito Para que siga dando la lucha Ahí Es que en el caso de él Es bien delicado Fíjese doctor Él es el encargado de la familia Perdió una hija Este año Se le falleció un accidente Entonces ha dejado una niña Y él está a cargo Pues de la niña Y de otras hijas Y de Tiene una niña Una niña bien bonita De verdad Hija de él ¿Cuántos años tiene su hermanita? 11 Tiene una niña de 11 años ¿Qué tal doctor? Viera qué bonita la niña Está bien Sí Así es que Eso le preocupa Dice que lo operen Porque el tiempo Que él va a pasar incapacitado Como cuánto sería Una operación así doctor Es grande ¿verdad? Este no Unos 21 días Ah ¿De verdad no es mucho? Sí 21 días Ya como nuevo Como el trabajo en el campo Dice que se mete a los pozos Y todo eso Es como El trabajo un poco Arredrado Y también cuida los bueyes Y ordeña las vacas Para agacharse O ordeñar No le afectaría Si está operado Tiene que esperar Más Cree que aguantaría Un mes estar reposando Tiene que ver Por tal de mejorarse Que no se le abra la operación Y todo eso Si Pero yo me siento aliviada Que es una hernia Si porque Si En vez de que sea un cáncer De próstata Es una gran diferencia Una gran diferencia Si cargando Y aquí nosotros Agradeciendo una vez más Al doctor Antonio Brioso Porque Siempre nos atiende Amablemente ¿Verdad doctor? Muchas gracias Y si lo quieren buscar Que lo busquen por acá En Ultra Grupo En Ultra Grupo ¿Verdad? Bueno Buenos precios Buenos precios Y amabilidad garantizada Muchas gracias Bueno Vamos a decir Adiós a nuestros amigos Hasta pronto